Hoy leemos tres cuentos de Anderson Sherwood. La maestra, Respectabilidad y el libro de lo grotesco. Anderson Sherwood fue un escritor estadounidense, maestro de la técnica del relato corto, y uno de los primeros en abordar los problemas generados por la industrialización. Describe a medio camino entre el análisis psicológico y el sociológico las frustraciones de los habitantes de una ciudad incapaces de adaptarse a las nuevas formas de vida. Ahora damos comienzo. Espero que estos tres cuentos te gusten. La maestra, un cuento de Anderson Sherwood. Las calles se hallaban cubiertas de una espesa capa de nieve. Había empezado a nevar a eso de las diez de la mañana. Se levantó el viento y empujó a la nieve en torbellinos por Main Streets. Las carreteras que iban a parar al pueblo y que solían estar convertidas en barrizales se hallaban ahora heladas y lisas. En algunos sitios, el barro estaba cubierto por una corteza de hielo. Se podrá andar bien en trineo, dijo Willender Sun, de pie junto al mostrador de la taberna de Ed Griffith. Salió a la calle y se tropezó con Sylvester West, el droguero, que andaba con unos pesados suecos llamados Árticos. La nieve hará que la gente venga al pueblo el sábado, dijo el droguero. Los dos hombres se detuvieron a conversar de sus asuntos. Willender Sun, que llevaba un abrigo delgado y no tenía suecos, se golpeaba el tacón del pie izquierdo con la punta del pie derecho. La nieve vendrá bien para el trigo, observó el droguero sabiamente. El joven George, que no tenía nada que hacer, se alegró porque no se sentía con ganas de trabajar aquel día. El semanario estaba ya tirado y había sido llevado al correo el miércoles por la noche. La nieve había empezado a caer el jueves. A las ocho, después de que pasó el tren de la mañana, se echó al bolsillo un par de patines y se fue hasta el depósito de aguas corrientes. Pero no patinó. Siguió más allá del depósito por un sendero que bordeaba el arroyo Wayne hasta que llegó un bosquecillo de hallas. Una vez allí, encendió una hoguera junto al tronco caído de un árbol y se sentó a un extremo de este para meditar. Cuando empezó a caer la nieve y a soplar el viento, se dio prisa en recoger combustible para la hoguera. El joven reportero tenía el pensamiento en Katie Switz, que había sido su maestra de escuela. La noche anterior había ido a casa de Katie para que le diese un libro que ella tenía interés en que leyese George. Habían estado solo durante una hora. Era la cuarta o quinta vez que aquella mujer le hablaba con gran interés, y no acertaba él a comprender lo que sus palabras podían significar. Empezó a pensar que tal vez estuviese enamorada de él. Este pensamiento le resultaba agradable y penoso al mismo tiempo. Se levantó del tronco en que estaba sentado y se puso a echar ramas a la hoguera. Miró alrededor para ver si estaba solo, y empezó a hablar en alta voz como si se hallase frente a Katie. —¡Me parece que usted está a punto de caer y usted lo sabe! —exclamó. —Voy a descubrir lo que hay de cierto. Espere y ya lo verá. El joven se levantó y regresó por el sendero hacia el pueblo, dejando el fuego en brasas. Cuando caminaba por las calles, resonaban los patines en su bolsillo. Una vez que hubo llegado a su habitación de Nuit Villar House, encendió la estufa y se tumpió encima de la cama, empezó a pensar cosas voluptuosas. Bajó la cortina de la ventana, cerró los ojos y se volvió de cara a la pared. Cogió una almohada entre sus brazos y la estrechó con fuerza, pensando primero en la maestra, que había despertado algo dentro de él con sus palabras. Y luego pensó en Helen, la esbelta hija del barquero del pueblo, de la que estaba hacía tiempo medio enamorado. A las nueve de la noche, la nieve formaba una espesa capa en las calles y la temperatura se había hecho muy rigurosa. Era difícil caminar. Las tiendas estaban a oscuras y la gente se había refugiado en sus casas. El tren nocturno de Cleverland traía mucho retraso, pero a nadie le interesaba su llegada. A eso de las diez, los mil ochocientos vecinos del pueblo, a excepción de cuatro, estaban acostados. Hop Hitchings, el sereno, estaba medio despierto. Era cojo y caminaba apoyándose en un grueso bastón. Cuando las noches eran oscuras, se alumbraba con un farol. Entre nueve y diez del fin de la noche fue a hacer su correspondiente ronda. Recorrió dando tropezones Main Street de un extremo a otro, viendo si las puertas de las tiendas se hallaban cerradas. Se metió luego por las callejuelas y comprobó que las puertas traseras se hallaban también cerradas. Encontrando todo en orden, dobló una esquina, marchó precipitadamente a New Wheeler House y llamó a la puerta. Llevaba intención de permanecer todo el resto de la noche al calor de la estufa. Acuéstate, yo tendré cuidado de que no se apague el fuego, dijo al chico que dormía en un catre en el despacho del hotel. Hop Hitchings se sentó junto a la estufa y se quitó los zapatos. Cuando el muchacho se durmió, se puso él a meditar en sus cosas. Tenía el propósito de pintar su casa por la primavera y calculaba sentado junto a la estufa lo que le costaría la pintura y la mano de obra. Esto lo llevó a realizar otros cálculos. El sereno había cumplido los sesenta y quería retirarse. Cobraba una pequeña pensión porque era veterano de la guerra civil. Pensaba buscar la manera de ganarse la vida de otro modo y aspiraba a llegar a ser un profesional de la cría de hurones. Tenía ya en la bodega de su casa cuatro de esos extraños y salvajes animalitos que los cazadores emplean para cazar conejos. Tengo ahora un solo macho y tres hembras, masculló. Con un poco de suerte será fácil que para la primavera tenga doce o quince. Al año siguiente podré empezar a poner anuncios en los periódicos deportivos. El sereno se arreleanó en su asiento y dejó de pensar, pero no dormía. Un entrenamiento de muchos años le había enseñado a permanecer sentado durante las largas noches entre dormido y despierto. Al llegar la mañana se encontraba tan descansado como si hubiese dormido. Una vez que Hop y Jeans se recogió en su silla al abrigo de la estufa, solo tres personas quedaban despiertas. George Willard estaba en las oficinas de Engle, haciendo como se ocupaba en escribir una novela, pero en realidad siguiendo con los mismos pensamientos que tenía por la mañana cuando estaba junto a la hoguera allá en el bosque. El reverendo Curtis Armand se hallaba sentado en la torre del campanario de la iglesia presbiteriana esperando que Dios se le apareciese. Y Kate Switz, la maestra, salía de su casa para dar un paseo en medio de la tormenta. Eran las diez pasadas cuando Kate Switz salió. Su paseo no tenía una finalidad determinada, era como si los pensamientos de aquel hombre y de aquel muchacho, concentrados en ella, la hubiesen empujado a las calles heladas. Tía Elizabeth Switz se hallaba en el pueblo, cabeza del distrito, por ciertos asuntos relacionados con unas hipotecas en que tenían invertido el dinero y no regresaría hasta el día siguiente. La hija se hallaba sentada en el comedor de la casa junto a una gran estufa de las llamadas centrales, leyendo un libro. De pronto se levantó como movida por un resorte y, cogiendo una capa de un perchero que había junto a la puerta de la calle, salió corriendo de la casa. Kate Switz tenía treinta años y no estaba considerada. Como una mujer hermosa, su constitución no era sana y su cara estaba cubierta de pequeños granos que eran un indicio de mala salud. pero sola y en aquellas calles heladas resultaba encantadora. Era erguida de espaldas, sus hombros eran cuadrados y sus facciones como las de una estufa fina tediosa, colocada sobre un pedestal, en medio de un jardín, en la penumbra de un anochecer veraniego. La maestra había ido aquella tarde a ver al doctor Willing para consultarle acerca de su salud. El doctor la había reprendido diciéndole que estaba a punto de quedarse sorda. Era una locura lo que hacía Kate Switz al salir a la interperie en medio de una tormenta. Una locura o tal vez un peligro. Aquella mujer que caminaba por las calles no se acordaba de las palabras del médico y no habría vuelto atrás aunque se hubiese acordado de ellas. Sentía mucho frío, pero a los cinco minutos de pasear no le importaba ya la temperatura. Caminó primeramente hasta el final de su calle. Cruzó luego las dos pesas de heno, encajadas en tierra delante de un depósito de forrajes y luego salió a Trunium Peak. Siguiendo por Trunium Peak llegó hasta el horno de Nidwinter y doblando hacia el este pasó por una calle de casita de madera que desembocaba por Gospehill en Zucker Rose, carretera que seguía por una pequeña hondonada hasta más allá de la granja vícola de Likesmith terminando en el depósito de aguas. Aquella audacia y excitación que la habían empujado fuera de la casa se desvanecieron conforme iba caminando, pero volvieron más tarde. El temperamento de Kate Sweet tenía algo de arisco y repelente. A todos les producía idéntica impresión. Su actitud en clase era callada y fría y rígida, aunque en cierto y extraño sentido era también de intimidad. De vez en cuando parecía invadirla una extraña sensación y era feliz entonces. Todos los niños de la escuela sentían los efectos de aquella felicidad. Se quedaban un rato sin estudiar, apoyados en el respaldo de sus asientos con la vista fija en su maestra. La maestra paseaba entonces de un lado a otro de la clase con las manos en la espalda y hablaba con gran rapidez. El tema que se le ocurría no parecía tener importancia. En cierta ocasión les habló los niños de Charles Lamba y les relató anécdotas íntimas y sorprendentes que tenían relación con la vida del difunto escritor. Contaba las anécdotas como quien ha vivido en la misma casa que Charles Lamba y conoce todos los secretos de su vida privada. Los chicos estaban algo desorientados creyendo que Charles Lamba debía de ser una persona que había vivido en aquel pueblo. En otra ocasión habló a los muchachos acerca de Benvenuto Cellini. Esta vez se echaron a reír qué jactancioso turbulento valeroso y simpático resultaba aquel viejo artista tal como ella lo pintaba. También inventó anécdotas acerca de éste una de ellas se refería a un alemán profesor de música que vivía en la ciudad de Milán encima de las habitaciones de Benvenuto Cellini y que hizo destornillar de risa a los muchachos Sugar Magnat un muchacho gordifrón de mejillas coloradas se rió con tanta gana que se mareó y cayó de su asiento. Kate Sweet se rió con él pero de pronto adoptó otra vez su actitud fría y rígida. Durante aquella noche en que caminaba por las calles desiertas y cubiertas de nieve la vida de la maestra había entrado en una crisis. Aunque nadie lo sospechaba aquella vida había tenido mucho de aventurera y continuaba haciéndolo. Un día tras otro cuando atendía la escuela o cuando paseaba por las calles libraban batalla en su interior la pena la esperanza y el deseo. Detrás de aquella apariencia de frialdad se sumergía su imaginación en los más extraordinarios episodios. Para la gente de aquel pueblo era una solterona empedernida y como hablaba con dureza y no se mezclaba con los demás dieron por sentado que carecía de todas aquellas pasiones humanas que tanto influían para bien y para mal en sus vidas. A decir verdad era el temperamento más ardiente y apasionado que había en el pueblo. Más de una vez durante aquellos cinco años que llevaba establecida allí como maestra después de volver de sus viajes había tenido que salir de su casa medianoche echándose a pasear mientras se libraban dentro de ella fieras batallas. Cierta noche la lluvia permaneció fuera de casa seis horas y cuando regresó riñó con tía Elizabeth. Me alegro de que no haya salido hombre le dijo ásperamente su madre. Más de una vez he tenido que estar esperando a que tu padre volviese a casa sin saber en qué nuevo lío se había metido. He tenido ya mi buena parte de inquietudes y no debes extrañarte de que no quiera haber reproducidas en ti sus peores cualidades. El alma de Kate Switz ardía pensando en George. Había creído distinguir la chispa del genio en algunos de los trabajos hechos por el muchacho en la escuela y quería avivar aquella chispa. Cierto día de verano fue a las oficinas de Engle y encontrando al muchacho desocupado se lo había llevado a pasear por Mainstreet hasta el campo de la feria donde se sentaron sobre la hierba en un ribazo y estuvieron conversando. La maestra quiso que el joven se hiciese una idea de las dificultades con que tropezaría para ser escritor. Tiene usted que estudiar la vida, le dijo con voz temblorosa y llena de ansiedad. Cogió a George por los hombros y le hizo volverse hacia ella de manera que pudiera mirarle a los ojos. Alguien que pasara por allí hubiera pensado que iban a abrazarse. Si quieres llegar a ser escritor, no se deje embaucar por la palabrería, le explicó. Sería preferible que no pensase en escribir hasta que estuviese mejor preparado. Ocúpese ahora de vivir. Yo no quisiera que usted se desanimase, pero me gustaría hacerle comprender la importancia de eso a que usted aspira. Tiene que ser usted algo más que un simple buhonero de vocablos. Hay que aprender a percibir lo que la gente piensa, no lo que dice. La víspera de aquella tormentosa noche del jueves al atardecer, mientras el reverendo Curtis Hartman se hallaba sentado en la torre de la iglesia esperando poder contemplar su cuerpo, llegó el joven Willard a visitar a la maestra para que le prestase un libro. Ocurrió entonces algo que sorprendió y dejó al muchacho en un mar de confusiones. Tenía ya el libro bajo el brazo y se disponía a marchar. Otra vez Kate Swift le habló con gran ansiedad. Anochecía. Y el cuarto iba quedando en penumbra. Al dar media vuelta para retirarse pronunció ella su nombre con dulzura y le cogió la mano con un movimiento impulsivo. Su corazón de mujer solitaria se puso a latir respondiendo al atractivo viril porque el reportero se estaba haciendo rápidamente hombre pero respondiendo al mismo tiempo a su entusiasmo de adolescente. Se sintió invadida por un deseo ardiente de hacerle comprender la importancia de la vida de enseñarle a interpretarla fiel y honradamente. Se inclinó hacia adelante y rozó con sus labios su mejilla y en aquel mismo instante reparó el joven por vez primera en la notable vez de sus facciones. y en aquel mismo instante reparó el joven por vez primera en la notable belleza de sus facciones. Los dos estaban cohibidos y ella para dominar sus sentimientos adoptó una actitud de dureza y altivez. ¿Para qué? Transcurrirían diez años antes de que empieces a comprender el sentido de mis palabras exclamó apasionadamente. La noche de la tormenta mientras el ministro estaba sentado en la iglesia esperándola marchó Kate Sweet a las oficinas de Wynnesburg con el propósito de volver a charlar con el muchacho. Después de su largo paseo por la nieve se sentía helada solitaria y cansada. Cuando pasaba por Main Street vio que la luz se filtraba por el escaparate de la imprenta y reverberaba por la nieve. Sintió un impulso abrió la puerta y entró y estuvo durante una hora en aquella oficina junto a la estufa hablando de la vida. Se expresaba con un interés apasionado aquella fuerza que le había impelido a caminar por la nieve se derramaba ahora en su charla. Se sintió inspirada como solía estarlo a veces en la escuela frente a los niños. Se había apoderado de ella un gran deseo de abrir las puertas de la vida a aquel muchacho que había sido alumno suyo y al que juzgaba con talento para comprenderla. Tal era su vehemencia que se convirtió en una sensación física. otra vez sus manos se agarraron a sus hombros haciendo que la volviese hacia ella. Sus ojos llameaban en la habitación débilmente iluminada. Se puso en pie y se echó a reír. No era aquella risa seca habitual en ella sino una risa extraña insegura. es necesario que me marche dijo si permanezco aquí un momento más no voy a poder contenerme te voy a besar. Reinó súbitamente la confusión en la oficina del periódico. Kate Sweet se volvió y echó a andar hacia la puerta. Era una maestra pero también era una mujer. Al mirar a George se apoderó de ella el deseo ardiente de ser amada por un hombre un deseo que ya mil veces había invadido su cuerpo como un torbellino. Visto la luz de la lámpara George no parecía un muchacho sino un hombre que reunía ya condiciones para desempeñar el papel de varón. La maestra dejó que George le tomase en sus brazos. la atmósfera de aquella oficina pequeña y templada se hizo de pronto abrumadora y la maestra se sintió desfallecer. Esperó apoyada en un pequeño mostrador. Cuando él se acercó y le puso la mano en el hombro ella se dio la vuelta y se dejó caer sobre el joven. La confusión de George aumentó instantáneamente. Estrechó durante unos momentos con fuerza el cuerpo de la mujer pero de pronto ella se puso rígida y dos puños menudos y puntiagudos se pusieron a golpearle en la cara. Cuando la maestra salió huyendo dejándolo solo empezó el joven a dar vueltas por la habitación echando pestes y maldiciones. Y en semejante estado de confusión se encontraba cuando asomó el reverendo Curtis Hartman. Cuando estuvo ya adentro empezó George a creer que el pueblo se había vuelto loco. El ministro agitando el puño que emanaba sangre afirmaba que aquella mujer que George estaba a detener en sus brazos había sido enviada por Dios para proclamar sus verdades. George apagó la lámpara del escaparate cerró la puerta de la imprenta y se marchó a su casa. Pasó por el despacho del hotel dejando allí a Hobbie Jeans perdido en sus sueños de criador de hurones y se metió en su cuarto. La estufa se había apagado y se desvistió en el cuarto frío. Cuando se metió en la cama las sábanas le parecieron dos mantas de nieve seca. George se revolvía en la misma cama en que había estado tumbado aquella tarde acariciando la almohada y pensando en Kate. Resonaban en sus oídos las palabras del ministro que le pareció se había vuelto loco. Su mirada vagaba por la habitación. Se desvaneció el resentimiento propio del macho burrado y se esforzó por comprender lo que había ocurrido. No lo conseguía. Repasaba una y otra vez en su imaginación todos los episodios. Transcurrieron horas y pensó que debía estar ya aclareando el nuevo día. A las cuatro de la madrugada se tapó la cara con las ropas de la cama y se esforzó en dormir. Cuando se quedó amodorrado y se le cerraron los ojos alzó la mano y tanteó en las tinieblas. Me he quedado sin saber algo. Sin saber algo que Kate Swift quería decirme murmuró entre sueños y se quedó dormido. Y fue él la última persona que se acostó en Winesburg aquella noche de invierno. Fin. Respectabilidad Un cuento de Anderson Sherwood Si usted ha vivido en ciudades y caminos por el parque durante una tarde de verano quizá habrá visto parpadeando en un rincón de su jaula de hierro a una clase de mono enorme y grotesco una criatura de piel fea ajada y calva debajo de los ojos y un trasero morado brillante este mono es un verdadero monstruo toda su fealdad adquiere una especie de belleza pervertida los niños se detienen ante su jaula fascinados los hombres se voltean con aire de disgusto y las mujeres se quedan un momento quizá tratando de recordar a cual de los hombres que han conocido se le parece aunque sea vagamente si si en los primeros años de su vida usted hubiera sido ciudadano del pueblo de winnesburg o yo la existencia de la bestia enjaulada no le hubiera significado misterio alguno es como wash williams diría sentada en ese rincón la bestia es exactamente como cuando el viejo wash se sienta en el césped del patio de la estación una tarde de verano después de cerrar su oficina antes de que anochezca wash williams el operador de telégrafos de winnesburg era la cosa más fea de la ciudad de tamaño inmenso cuello delgado piernas débiles era sucio todo en él era inmundo incluso el blanco de sus ojos se veía empañado voy muy rápido no todo en wash williams era sucio se cuidaba las manos tenía los dedos gruesos pero había algo sensible y proporcionado en la mano que descansaba sobre la mesa junto al aparato de la oficina de telégrafos en su juventud se le había reconocido como el mejor operador de telégrafos del estado y a pesar de su situación degradante en la lóbrega oficina de winnesburg continuaba sintiéndose orgulloso de su habilidad wash williams no se relacionaba con los hombres del pueblo del en que vivía nada tengo que hacer con ellos decía mirando con ojos turbios a quienes caminaban por el andén de la estación frente a la oficina de telégrafos por la noche recorría la calle main hasta la última cantina de ed griffith y después de beber cantidad increíble de cerveza se tambaleaba hasta su habitación en el new villa house y se metía en la cama a pesar la noche was williams era un hombre valiente algo le había sucedido que lo había hecho odiar la vida y la odiaba de todo corazón con el abandono de un poeta en primer lugar odiaba a las mujeres putas decía su sentimiento hacia los hombres era distinto les tenía lástima acaso el hombre no permite que una u otra puta manipule su vida preguntaba en winnesburg nadie prestaba atención a was williams o al odio a sus semejantes en una ocasión la señora white esposa del banquero se quejó a la compañía de telégrafos diciendo que la oficina de winnesburg estaba sucia y olía abominablemente pero su argumento no tuvo eco por aquí y por allá había hombres que respetaban al operador instintivamente los hombres percibían en él un fuerte resentimiento que él mismo no tenía el valor de reconocer cuando wash caminaba por las calles alguno de ellos sentía el impulso de rendirle homenaje de quitarse el sombrero o hacerle una caravana el superintendente que inspeccionaba a los operadores de telégrafos de la línea de ferrocarril que atravesaba winnesburg actuaba así había colocado a wash en la oficina lóbrega de winnesburg para evitar despedirle y tenía la intención de mantenerlo allí cuando recibió la carta de protesta de la esposa del banquero la rompió y se rió con desagrado al hacerlo por algún motivo pensó en su propia mujer en un tiempo wash williams había tenido esposa de joven se había casado con una chica de dayton hoyo era alta delgada de ojos azules y pelo rubio el mismo wash había sido guapo la había amado con un amor tan absorbente como el odio que después experimentó hacia las mujeres en todo winnesburg sólo había un individuo que conocía la historia del suceso que había feado y amargado a la persona y el carácter de wash williams en cierta ocasión se le contó a george willard y tal relato era algo así una noche george willard fue a pasear con belle carpenter ribeteadora de sombreros de mujer que trabajaba en la mercería de la señora kate mahaugh el joven no estaba enamorado de hecho ella tenía un pretendiente que trabajaba como mesero en la cantina de griffith pero cuando george willard caminaba con ella bajo los árboles ocasionalmente se abrazaban la noche y sus propios pensamientos le habían despertado algo al volver a la calle mine pasaron por el jardincito que está al lado de la estación de ferrocarril y vieron a wash williams aparentemente dormido en el pasto bajo un árbol la noche siguiente el operador y george villard salieron caminaron por las vías de ferrocarril y se sentaron en una pila de durmientes medio podridas junto a los rieles fue entonces cuando el operador le contó su historia de odio al joven reportero george villard y el hombre extraño y deforme que vivía en el hotel de su padre probablemente habían estado a punto de conversar una docena de veces el joven observaba aquella cara repulsiva que miraba de reojo el comedor del hotel y la curiosidad lo consumía en esos ojos vigilantes asomaba un indicio de que el hombre que nada decía a los demás tenía sin embargo alguna cosa que contarle a él esa noche de verano sobre la pila de durmientes esperó con expectación cuando el operador se quedó callado y pareció decidirse por no hablar trató de hacerle conversación alguna vez se casó señor williams empezó supongo que lo estuvo y que su esposa murió ¿no es cierto? Wash Williams escupió una retahíla de blasfemias sí asintió está muerta como lo están todas las mujeres es una cosa muerta y que vive y camina a la vista de todos los hombres y ensucia el mundo con su presencia el hombre clavó los ojos en los del muchacho y se puso rojo de ira no se metan ideas tontas en la cabeza le ordenó mi esposa ella está muerta sí desde luego se lo digo yo y todas las mujeres están muertas mi madre su madre esa mujer alta y monera que trabaja en la sombrería y con la que lo vi pasear ayer todas ellas todas muertas le digo que hay algo podrido en ellas claro que estuve casado mi mujer murió antes de casarse conmigo era una cosa asquerosa salida de otra mujer aún más asquerosa la enviaron a hacerme la vida imposible fui un tonto lo ve como usted ahora y me casé con esta mujer quisiera ver que los hombres empezaran a comprender un poco a las mujeres las mandan para impedir que los hombres hagan el mundo un sitio en el que valga la pena vivir son una trampa son una trampa de la naturaleza son cosas reptantes pavorosas retorcidas con sus manos suaves y sus ojos azules ver a una mujer me enferma no entiendo por qué no mato a todas las que veo medio temeroso pero fascinado por los ojos encendidos del viejo repulsivo george villar escuchaba ardiendo de curiosidad ya era de noche por lo que debía inclinarse hacia adelante para poder ver el rostro del hombre que hablaba cuando la falta de luz le impidió observar la cara morada e hinchada y los ojos encendidos le vino una curiosa fantasía was williams hablaba en tono bajo y sostenido que impartía sus palabras un matiz más terrible en la penumbra el joven reportero empezó a imaginar que estaba sentado en las durmientes al lado de un hombre joven y agradable de cabello oscuro y brillantes ojos había algo casi hermoso en la voz de was williams el repulsivo wals williams mientras narraba su historia de odio el operador de telégrafos de winnesburg sentado a oscuras sobre las durmientes se había convertido en poeta el odio lo había elevado a ese nivel es porque lo vi besando los labios de la bella carpenter que le cuento mi historia dijo lo que me sucedió a mí le puede ocurrir a usted quiero advertirle puede que ya tenga usted sueños en la cabeza deseo destruirlos was williams se puso a narrar la historia de su vida de casado con la muchacha alta y rubia de ojos azules que había conocido cuando era un joven operador en Taiton hoyo aquí y allá el relato tenía toques de belleza entrelazados con una maraña de maldiciones el operador se había casado con la hija de un dentista la menor de tres hermanas el día de su boda gracias a su habilidad lo ascendieron a despachador con un mejor salario y lo trasladaron a las oficinas de columbus hoyo allí se instaló con su joven esposa y empezó a pagar una casa a plazos el joven operador de telégrafos estaba locamente enamorado con una especie de fervor religioso se las había arreglado para superar todos los peligros de su juventud y llegar virgen al matrimonio le pintó un retrato de george willard de su vida en columbus hoyo con su joven mujer en el jardín de atrás de nuestra casa plantamos vegetales dijo ya sabe usted chicharos maíz y todas esas cosas nos fuimos a columbus a principios de marzo y en cuanto los días se hicieron más calurosos empecé a trabajar el jardín removía la tierra negra con una pala mientras ella corría por allí riéndose fingiendo que le daban miedo a los gusanos que yo desenterraba a fines de abril había que comenzar a plantar ella se quedaba en los pequeños senderos entre los plantíos con una bolsa de papel en la mano llena de semillas me las iba pasando poco a poco para enterrarlas en la tierra cálida y blanda por un momento quedó en suspenso la voz del hombre que hablaba en la penumbra yo la amaba dijo no soy un tonto antes aún tengo que decir que aún la amo allí al ponerse el sol en las tardes primavelares me arrastraba por el suelo hacia ella y me humillaba a sus pies le besaba los zapatos y los tobillos cuando el dobladillo de su vestido me rozaba la cara yo temblaba y al cabo de dos años de esa vida descubrí que se las había ingeniado para tener otros tres amantes que acudían regularmente a nuestra casa mientras yo estaba en el trabajo no quise tocarlos ni a ellos ni a ella me limité a mandar la casa de su madre y no dije nada no había que decir tenía cuatrocientos dólares en el banco y se los di no le pedí explicaciones no dije nada una vez que se fue lloré como un niño tonto muy pronto tuve la oportunidad de vender la casa y le envié y le envié el dinero Walsh Williams y George Villar se levantaron de la pila de durmientes y caminaron a lo largo de las vías del tren hacia la ciudad el operador terminó su relato apresuradamente y sin tomar aliento su madre me mandó llamar dijo me escribió una carta y me pidió que fuera a su casa en Dayton cuando llegué era de noche más o menos a esta misma hora la voz de William se elevó hasta casi gritar me senté en el recibidor de esta casa y ahí permanecí durante dos horas su madre me hizo entrar y me dejó allí tenían una casa elegante era lo que suele llamarse gente respetable en la habitación había sillas lujosas y un sofá yo temblaba de pies a cabeza odiaba a los hombres que según yo habían abusado de ella estaba harto de vivir solo y quería que ella volviera cuanto más esperaba más ingenuo y tierno me ponía pensé que si ella entraba y tan solo me rozaba con la mano quizá me desmayaría ansiaba perdonar y olvidar Wash Williams se detuvo y miró a George Villard el cuerpo del muchacho se estremecía como de frío de nuevo la voz del hombre se tornó suave y baja entró en la habitación desnuda continuó su madre lo planeó todo mientras yo esperaba su madre estaba quitándole la ropa probablemente convenciéndola para que hiciera eso primero oí voces en la puerta que daba un pequeño pasillo y luego se abrió suavemente la joven estaba avergonzada y se mantuvo completamente inmóvil mirando al piso la madre no entró en la habitación al empujar a la chica por la puerta se quedó esperando en el pasillo esperando que nosotros bueno ya ve esperando George Vilar y el operador de telégrafos llegaron a la calle principal de Wynnesburg las luces de las vitrinas de las tiendas estaban encendidas y brillaban sobre las banquetas la gente paseaba riendo y platicando el joven reportero se sintió enfermo y débil en su imaginación también se vio viejo y deforme no maté a la madre dijo Walsh Williams mirando a lo largo de la calle le pegué una sola vez con una silla y luego llegaron los vecinos y se la llevaron gritaba tan fuerte ¿ve usted? ya nunca tendré oportunidad de matarla murió de una fiebre al cabo de un mes de que sucediera eso fin El libro de lo grotesco por Anderson Sirboot El escritor un anciano de bigote blanco tenía dificultad para meterse en la cama las ventanas de la casa donde vivían eran altas y al despertarse por la mañana quería mirar los árboles por lo cual vino un carpintero a arreglar la cama para que quedara al mismo nivel de la ventana El suceso produjo gran alboroto El carpintero un soldado de la guerra civil entró en la habitación del autor y se sentó para hablar sobre la construcción de una plataforma que elevara la cama Al ver cigarros regados por todos lados el carpintero empezó a fumar Durante largo rato los dos individuos hablaron de subir la cama y otras cosas El soldado comenzó a hablar de la guerra De hecho el novelista lo encaminó hacia este tema El carpintero había estado preso en Andersonville y su hermano había muerto de inanición cada vez que se recordaba el asunto el carpintero lloraba Al igual que el escritor tenía bigote blanco y al sollozar fruncía los labios de manera que el bigote subía y bajaba El anciano llorando con el cigarro en la boca se veía ridículo El plan para levantar la cama se olvidó y más tarde el carpintero realizó la tarea a su juicio lo que dio como resultado que el autor de más de 60 años tuviera que valerse de una silla para meterse en la cama por la noche Enseguida se recostaba de un lado y permanecía absolutamente quieto Durante años se había visto acosado por aflicciones del corazón Era un fumador ácido y su corazón se agitaba Se le había metido la idea de que un día moriría inesperadamente y cada vez que se acostaba pensaba en ello No se alarmaba De hecho reaccionaba de forma muy especial e inexplicable La posibilidad de no levantarse le infundía más vida que cualquier otro momento Se quedaba perfectamente inmóvil Su cuerpo avejentado ya no le servía de gran cosa pero algo dentro de él conservaba su juventud Era como una mujer embarazada Solo que el producto no era un bebé sino un joven No No era un joven sino una mujer Una mujer joven con una cota de malla al igual que un caballero Como usted puede ver es absurdo intentar explicar lo que el novelista albergaba en su seno al yacer en el lecho elevado y escuchar los aneteos de su corazón Lo que debe averiguarse es qué pensaba él mismo o lo que guardaba en su interior Como todo el mundo durante su larga vida el escritor se había metido muchas ideas en la cabeza En su tiempo fue muy guapo y un buen número de mujeres se enamoraron de él y desde luego había conocido mucha gente y de una forma tan íntima y peculiar que dista de la manera en que usted y yo conocemos a los demás Al menos eso era lo que pensaba el autor y ese solo pensamiento le gustaba ¿Para qué pelearse con un viejo sobre lo que piensa? En la cama tuvo un sueño que no era precisamente un sueño Conforme se fue durmiendo pero aún consciente comenzaron a aparecer figuras ante sus ojos Imaginaba que ese algo joven e indescriptible en su interior hacía que una larga procesión de forma desfilara frente a él Como usted ve el interés de todo esto radica en las figuras que pasaban ante los ojos del escritor Todas eran grotescas Todos los hombres y mujeres que alguna vez había conocido súbitamente se transformaban en grotescos No todos eran horribles Algunos eran divertidos otros casi hermosos y uno en particular una mujer grotesca completamente deforme lo ofendía Cuando ella pasaba él hacía un ruido similar al lloriqueo de un perrito Si usted hubiera entrado en la habitación probablemente hubiera pensado que el anciano tenía sueños desagradables o quizá indigestión Durante una hora la procesión de grotescos desfilaba delante de él y luego aunque resultaba penoso bajaba lentamente de la cama y empezaba a escribir Uno de ellos le causó una impresión profunda y quería describirla Durante una hora trabajaba en su escritorio y finalmente escribió un libro titulado El libro de lo grotesco Nunca se publicó Pero en una ocasión lo vi y me causó una impresión inteleble El libro tenía una idea central muy extraña que se me quedó grabada para siempre Al recordarla he podido comprender a muchas personas e infinidad de cosas que anteriormente permanecieron oscuras La idea era intrincada pero un simple comentario al respecto era algo así En un principio cuando el mundo era joven existían muchos pensamientos pero ninguno que constituyera una verdad El hombre construía sus verdades y cada una era un compuesto de muchos pensamientos vagos En todo el mundo había verdades y todas ellas eran hermosas El novelista enlistó cientos de verdades en su libro No le hablaré de todas ellas pero sí incluía las siguientes La verdad de la virginidad y de la pasión la de la riqueza y de la pobreza la de la frugalidad y del desenfreno la del descuido y del abandono Eran cientos de verdades y todas hermosas Luego llegó la gente conforme cada uno aparecía se apoderaba de una verdad y los más fuertes de una docena Las verdades convirtieron a la gente en grotesca El autor tenía una teoría muy elaborada al respecto Su idea era que en cuanto una persona se apropiaba de una de las verdades la llamaba suya intentaba vivir su vida regido por ella se transformaba en grotesco y esta verdad se convertía en falsedad Usted mismo puede ver cómo este individuo que se había pasado toda la vida escribiendo y que estaba preñado de palabras llenaba ciento de páginas sobre el asunto El tema llegó a adquirir tal magnitud en su mente que él mismo estuvo a punto de convertirse en grotesco Supongo que no sucedió así por la misma razón por la cual el libro jamás se publicó ese algo dentro de él lo salvó En relación al carpintero que arregló la cama sólo lo mencioné porque él como muchos de los considerados gente común y corriente se convirtió en el objeto más próximo a lo que es comprensible y adorable en todos los grotescos que aparecen en el libro del escritor Fin Fin